Música Vamos a dedicarles esto muy bonito mi primer amor y va para usted señora de parte de su hijo Música Eres mi primer amor, eres quien me ha dado vida a mi corazón con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma se me acaba el miedo con el mío y reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor, quien me perdona a todos sin guardarme rencor con brazos abiertos me brindas abiertos y ando a la deriva sin poner condiciones me entregas tu amor, sin pedir exclusivas y aunque sabes que comparto mi amor me dirías en mi mierda en los ojos al ver que alguien me hace feliz y aunque sabes que comparto mi amor me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aún en mi vida si no estuviera yo no se que haría seguro no habría que me entendiera como tu mi primer amor, mi primer amor mi primer amor, que comparto con alguien en mis sueños no dudes nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro muy dentro de mi corazón mi primer amor un amor así no se puede callar que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero mamá mamá gracias por darme la vida y hacer de mi lo que soy no tengo con que pagarte el lugar que me guardas en tu corazón pero quiero que sepas que en la vida existan tantos amores tu siempre seras mi primer amor quiero agradecer a mi padre querido junto a las fuerzas que me dio el Señor es el mejor padre mi mejor amigo y es tan bondadoso por un corazón llevo muy presente todos tus consejos como caminar siempre con humildad con la frente en alto y vivir con respeto como agradecerte mil gracias gracias papá que estoy tan feliz que ese hombre es mi padre por nada del mundo te voy a apagiar doy gracias a Dios por el que llevo tu sangre que sabe sufrir y también sabe amar por enseñarme al niño a dar mis primeros pasos lo hacías con tanto cariño al igual de mis hermanos por enseñarme a vivir con humildad por ser mi mejor amigo por ser mi mejor amigo te doy mil gracias papá me hemos compartido triunfos y fracasos hemos sonreido y llorado también me enseñó a vivir lo bonito del campo en donde orgulloso en donde orgulloso pasó su niñez estoy tan feliz que ese hombre es mi padre por nada del mundo te voy a apagiar te voy a apagiar doy gracias a Dios por el que llevo tu sangre que sabe sufrir y también sabe amar te voy a apagiar te voy a apagar te voy a apagar te voy a apagar no